Un par de poemas de la muerte, este se llama Loren y es un dolor. Mira, yo soy un cadáver, soy un cadáver sin alma, Belial ha tomado, él ha tomado su peaje, él lo sacó de mí, estoy atrapado, atrapado en su hechizo. Yo caminaba por él en las tumbas, ojo un grito, mis obras se han ido, vacío mi cuerpo, me sentí tan solo, pequeñas alas negras me salen de la espalda, una brinda mágica que envuelve mi cadáver ahora, deja que mis gusanos se atrapen, mi negra alma, hoy vivo para morir, porque Belial ha tomado su peaje. Gracias. Y este segundo último se llama Funerales desbotados. Cargo mi caja grande, la caja del negro del altar, ahora levanto la mano y hago la señal, o granizo negro, que negro granizo, un cruce de espadas de la estrella del mar, es un funeral negro, ella fue una víctima de mi cobre. Abre el cuadro negro en el altar, su sangre aún está caliente, por lo que debo escapar, hoy en final, huracán, ahora bebe, bebe y bebe, que rocos pesos te cubran, me cubra y nos cubra un impresente, jadeo los oscuros en tu mente, no te puedo ayudar, porque yo soy uno de los muertos. Gracias. Gracias.